Oración de la noche a las ánimas del purgatorio para dormir en paz. Ánimas del purgatorio, cuyo futuro salvífico ya está seguro y en las manos del Creador. Pedimos una noche en paz y armonía, ya que la noche se ha materializado ante nuestra presencia, y ya que es momento para el descanso y preparación para el día de mañana. Acudimos a su intercesión, para que desde el purgatorio, sus oraciones sean dirigidas por Jesús a todo aquel que con fe y esperanza haya creído en que nuestro Padre oirá y concederá a cada quien lo que pide, conforme a su fe y recta intención. Ruego en esta noche, oh benditas ánimas del purgatorio, para que por medio de sus oraciones, nuestro Creador y buen Dios baje a nuestro lugar de descanso, a nuestro lecho donde la paz y el sueño profundo y reparador esperamos sea la constante, y para que habiendo recibido la presencia y la atención del Omnipotente, nada ni nadie pueda interrumpir o perjudicar el descanso y el reposo nocturno. Amén.